¿Qué tal? ¿Cómo vais? Mira, normalmente soy bastante bueno para poner titulares a los artículos o a los vídeos, pero llevo un buen rato dándole vueltas y no acabo de encontrar el titular que quería darle o que refleje lo que vais a ver a continuación. Es la segunda parte del vídeo que grabamos con Alberto Gómez, como recordáis, periodista de marca en su tiempo, después fue hombre de prensa de Jorge Lorenzo, después durante seis años ha sido responsable de marketing y de comunicación de Suzuki. Y esto lo grabamos ya hace unos días y no me acordaba. Y entonces, lógicamente, me he puesto a ver otra vez el vídeo y os aseguro que me he quedado impactado de la conversación tan buena y tan relajante y tan instructiva que es. Tanto es así que el vídeo que duraba unos 40 minutos lo voy a dividir entre dos. Estamos de vuelta, como prometido, con Alberto Gómez. Y antes de empezar os tengo que decir una cosa. Hemos estado hablando, pues, no sé, media hora, una cosa así, y se me olvidó grabar. Así que estoy ahora mismo cerca del colapso, pero gracias Alberto, pues mira, seguimos en ello. Bueno, oye Alberto, perdona que no le he dado el botón, al famoso botón que tenía que haberle dado el ingeniero en la moto de Aleix en Japón. Pues a mí me ha pasado. Bueno, retomemos nuestra conversación con Suzuki, ¿vale? Con tu época de Suzuki. En Suzuki, has dicho que estuviste seis años, o sea, que estuviste desde el principio. No, el principio fueron ocho años, más aquel test, las pruebas que se hicieron antes y el test, o la primera carrera Will Carr que hizo en Valencia. Ah, es verdad, es verdad, porque primero estuvo Federico Tondeli y después entraste tú y juntasteis un equipo que, bueno, os tengo que decir que han, ¿cómo es?, han escrito el protocolo de cómo tiene que ser la comunicación, el libro blanco, digamos, de cómo tiene que ser la comunicación. Y como decía Alberto antes en el vídeo anterior, con ellos, no sé, han dado una clase como que ellos están para ayudar, no son un cortafuego, no son un contra nosotros, sino a favor. Y mira, yo tengo unos ejemplos increíbles y todavía te lo hemos dicho muchas veces, Alberto y a Federico también, extensivo, durante la pandemia algunos periodistas íbamos a los grandes premios, nos metían en una sala, éramos tres, cuatro, nos metían en un circuito, en una sala escondidos, con mascarillas. No teníamos acceso a nada, al pado, pero íbamos allí. Y los señores de Suzuki, me acuerdo que nos subían a Joan Mir a vernos y, en fin, nos hacían sentirnos personas. Bueno, dicho esto y lanzado, poniéndote de las medallas, que os merecéis los dos de sobra. Entonces, tú llegas a Suzuki. ¿Por qué dejas Yamaha? Porque Jorge se va de Yamaha, me imagino, ¿no? Bueno, a ver, Jorge se va de Yamaha y yo en principio tenía la intención de continuar en Yamaha. De hecho, incluso yo había hablado con Maverick Viñales ya porque él iba a venir y, en teoría, yo me iba a hacer cargo de Maverick Viñales y tal. Pero, bueno, las circunstancias cambiaron dentro del equipo y, de un día para otro, consideraron que no me renovaban y, bueno... O sea, que no te fuiste, sino que te fueron. Sí. Pero, bueno, sin ningún rencor. Es decir, al final, agradecido a la experiencia de la oportunidad que me dio Yamaha, porque aprendí y me sirvió, además, de plataforma de lanzamiento para luego lo que venía después en Suzuki. Entonces, muy agradecido por la experiencia y los conocimientos que, desde el punto de vista corporativo, adquirí ahí en Yamaha, ¿no? Pero sí, me fueron y, entonces, a los dos días de anunciarme que no me renovaban, bueno, pues tuve llamadas de las tres equipos. ¡Hala! Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, de corazón, ya sabes que, al final, este tipo de propuestas también son muy de cercanía. O sea, depende de quién te llegue y de cómo te llegue, pues te toca la fibra rápido o no. Y, bueno, en este caso, fue David de Brivio el que se movió muy rápido. Me lo dijo todo muy clarito. Me hizo una propuesta que no pude rechazar. Y, bueno, a David lo conocía también desde hace muchos años. Claro. Y el trato que me dispensó después de este anuncio de Yamaha de que no continuaba, a mí me lo dejó muy claro. O sea, fue un amor a primera vista. O sea, fue muy rápida la decisión. No tuve que dudar mucho. O sea, tú has formado parte del crecimiento de Suzuki. ¿Cuál ha sido la clave de ese crecimiento, de ese título de MIR? En fin. Bueno, para mí, primero la humildad. Porque Suzuki es una fábrica muy pequeña. A ver, hay gente... Yo como periodista he estado en alguna fábrica, como tú, ¿no? Como en HRC, ¿no? En Japón. He estado en Iwata con Yamaha una vez. He estado en Suzuki. He estado en Borgo Panigale dos o tres veces haciendo reportajes en Ducati. Bueno, Suzuki es muy pequeña a nivel de motos. Es muy pequeña a nivel de motos. Y es una fábrica que trabaja muy bien. O sea, realmente no hay un departamento de carreras como tal. Muchas veces trabajan ingenieros que van y vienen, ¿no? De la parte de producto a la parte de racing. Y, bueno, a veces da la sensación de que no está como muy definido todo, ¿no? Pero sí que es cierto que son muy humildes. Son muy trabajadores. Y creo que lo han demostrado. Dan pasos cuando toca. No se precipitan. No derrochan esfuerzos baldíos. No gastan por gastar. Todo lo que prueban quieren estar seguros de que va a funcionar desde la primera carrera. Y esto siempre ha generado una sensación de tranquilidad dentro del equipo. De serenidad, ¿no? De serenidad. Y nunca ha habido ansiedad. Yo recuerdo épocas, como periodista, Manu, y tú te acordarás, en las que a veces, no sé, Honda mandaba containers de piezas. Y los pilotos se volvían locos. Yo me acuerdo de una entrevista con Pedro San Laguna Seca que decía, es que no sé ni qué probar. Bueno, a InSuzuki es lo opuesto, ¿no? Entonces, siempre ha sido todo paso muy medidos, muy calculados, trabajando con mucha seriedad, con mucha humildad y con mucha tranquilidad. Y todo lo que hemos probado en estos años, desde fuera, hablando con los pilotos, prácticamente todo ha funcionado a la primera. Es una cosa inaudita. Oye, ¿y es verdad la percepción que es el equipo menos japonés o era de los japoneses? Porque había poca presencia de japoneses en el box, ¿no? A ver, por un lado, yo diría que es el equipo más japonés en cuanto a idiosincrasia, a procedimientos, a forma de trabajar, en la relación con la fábrica. Quizás sea el equipo más japonés, pero al mismo tiempo, en el circuito, era el equipo menos japonés. O sea, nosotros teníamos junto a Shinichi Sahara, que era el project leader, y Ken Kawahuchi, que era el technical manager, dos japoneses más. Dos mecánicos y otro ingeniero, cinco. O sea, en un equipo japonés, cinco japoneses, pues es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Oye, perdona, porque por otro lado, erais un equipo a tope italiano en cuanto a gente, no en cuanto a pilotos. ¿Cómo es ese trabajo Italia-Japón? Bueno, a ver, por un lado, el trabajo, o sea, la relación, el choque cultural latino-japonés es brutal. O sea, te lo puedo decir, después de 10 años trabajando en japonés es brutal, porque ya no solo por los tiempos, la forma de analizar las cosas que te rodean, o sea, los gestos diarios, cotidianos, ¿no? Los gestos, las caras, no sabes a veces leer lo que están pensando, lo que están sintiendo. Eso te ayuda a ir con mucha precaución siempre para no meter la pata, o para no herir, o para no generarles ansiedad, porque el japonés viene de una cultura donde está todo muy programado, ¿no? Todo lo que se sale, o sea, no hay margen a la espontaneidad. Y nosotros los latinos somos lo contrario. O sea, a nosotros nos gusta la espontaneidad, la naturalidad, la improvisación. Por eso tenemos una capacidad de resolver conflictos en urgencia muy importante, que ellos, sin embargo, no tienen. Y por eso quizá, tanto en el mundo del motosport en general, los grandes fabricantes japoneses siempre han depositado su confianza en team managers y equipos europeos. Tanto en motos como en Fórmula 1. Entonces, siempre ha habido grandes jefes europeos, ¿no? Aparte que hubiera siempre un jefe, una figura política japonesa, ¿no? Pero la gestión directa del equipo siempre ha recaído en europeos. ¿Por qué? Alberto, perdona, yo siempre digo que Japón está lejos, está más lejos mentalmente que físicamente. Porque ellos están, claro, yo siempre pongo en el ejemplo, si tú te vas a Japón y montas un equipo en Japón de carreras, tienes que contratar a un japonés para gestionarlo, porque es que es otro mundo. Entonces, ellos, claro, vienen aquí y no entienden nada. No entienden nada. Es muy enriquecedor, porque si bien es cierto que al principio cuando empiezas a trabajar con japoneses te falta flema, ¿no? Y es como cuando vas a llegar a Canarias, que dices, joder, van muy despacio aquí todos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ritmo vital también es diferente, ¿no? Y su cultura y su forma de ver las cosas, de analizar, de entender, de planificar, es completamente diferente. Entonces, es muy enriquecedor cuando llegas a conocerlos, porque además ellos te hacen bajar un poco de intensidad. ¿Ah, sí? Sí, te meten un poco en un modo más zen, tienen menos prisas que tú, y eso también te hace, pues eso, dar un paso atrás a veces, analizar la información. Alberto, así les va, ¿eh? Ahora en el Mundial. Bueno, pero es algo que no se puede cambiar, o sea, al final es una cuestión, bueno, escultural. Yo no sé si obedece a eso, Manu, realmente. Oye, Alberto, no es coincidencia que Onda se haya quedado atrasado, que Yamaha se haya quedado atrasada. Mira, en la entrevista con Rívola hay una cosa que dice exactamente lo que dices tú. Dice, hay una palabra, dice que estoy segura, seguro que no existe en el diccionario japonés, que es improvisar. Dice, ¿esa no la tienen? Dice, ¿esa seguro que no la tienen? No, es siempre, y yo, por ejemplo, y tú me conoces también un poco, yo soy muy apasionado cuando tengo una idea o tal, soy muy apasionado, muy vehemente, pues a veces sí que es verdad que he notado, les he notado un poco a... No a disgusto, pero como que les generaba cierta ansiedad. Si yo llegaba con mi marea, mi tormenta de ideas, y si los tíos se ponían un poco nerviosos, y me sabe mal a posteriori. Pero por eso te digo que ha sido enriquecedor, porque me han enseñado, y David Ebrivio también me enseñó mucho en esto, a tomarme las cosas con más calma, a no precipitar determinadas situaciones o decisiones, a escuchar y poco a poco a trazar un plan para comunicar con ellos, para que les llegue el mensaje troceado y todo bien organizado. Qué bueno. Bueno, es que todo en la vida ayuda, y a mí trabajar con japoneses me ha servido eso, para tener un puntito más zen. Pero es verdad que también en la resolución de problemas, de conflictos, ahí un poco se pierden. Les falta esa mano izquierda de los europeos, y sobre todo los latinos, que somos maestros de la inteligencia emocional. Sí, sí, bueno, tú sabes que yo trabajo para una revista japonesa, y cuando voy allí, ellos yo creo que se desconciertan conmigo, y yo con ellos. Porque para empezar, cuando les voy a saludar, y a las chicas les doy dos besos, se quedan petrificadas, como diciendo, ¿y ahora qué va a hacer? Es un desastre, es un desastre. Sí, sí, hay que andar con mucho cuidado. Por eso te decía también lo de los gestos, es muy importante, como los saludas, como los saludas además por la mañana, como los saludas al entrar en una reunión. Claro, es que eso es como decías tú, y es otro planeta. Entonces, hay que cambiar mucho todo esto. Hay una cosa que he aprendido de ellos, y la aplico en mi día a día ahora, que es, un japonés, cuando te vas a encontrar con él, o te visita tu casa, siempre te lleva un regalo. Por pequeñito que sea. Sí, sobre todo dulces. Un detallito, unas galletas, y oye, al final, es un gesto bestial, ¿verdad? Es una estupidez, pero es una manera de decirte, oye, te respeto, te valoro, ¿verdad? En eso son unos cras. Es gente con unos valores a nivel de educación, es que para nosotros es inimaginable. Claro. Bueno, los que hemos estado en Japón, Manu, sabemos que antes del COVID, que era el único país del mundo donde iban con mascarillas. ¿Por qué? Porque tienen un respeto a la gente en el metro o en el autobús, porque ellos no quieren contagiar a nadie, entonces se ponían mascarilla, entonces está antes del COVID. Entonces, claro, imagínate que un español, un italiano o un griego... Me tiene un resfriado, dice, oye, ponte una mascarilla. Me lleva con la mascarilla, está pensando lo contrario, ya que estoy fastidiado, a mí se fastidia todo el mundo, ellos al contrario. claro, es un choque brutal, pero al mismo tiempo es eso, recoges unas enseñanzas, a nivel de ciertos valores, que es, jo, es de verdad, es digno de admiración. Oye, pasemos a cosas concretas, hablemos del año que Mir gana el título. ¿Cómo se vivió el tremendo, horrible 2020? ¿Cómo se vivió eso dentro del equipo? Es que fue una... Claro, para todos fue un año durísimo. Fue un año durísimo, por todo lo que ocurrió, y fue un año complicado, psicológicamente muy complicado. Y, claro, hay muchas emociones ahí, entrelazadas, en ese campeonato, porque, claro, consigues un año más o menos bueno, ganas algunas carreras, haces muchos podios, están tus pilotos ahí, ganas el Mundial, pero no hay gente en los circuitos. Yo tengo la imagen de la primera carrera en Jerez, Manuel, que además fue en, si no me equivoco, fue en julio. Sí. con un calor en Jerez, de 45 grados a la sombra, Manu, entrar por el PADO y no ver a nadie, era impactante. O sea, era como ver una película de estar de terror, donde la ciudad está completamente inhóspita, o una ciudad de guerra, o sea, no veías a nadie, era increíble. Los protocolos de seguridad, para entrar, las aplicaciones que tenías que manejar, cómo te tenías que registrar constantemente, los PCRs cada dos o tres días, que teníamos la nariz todos, completamente agujereada. Claro, todo eso, al final, te llevaba a pensar en ciertas situaciones, estando solo en la habitación, no poder interactuar con gente del PADO. Todo esto, te generaba una ansiedad extra, que no te permitía disfrutar del todo, de lo que pasaba. Y por eso, los pilotos decían, joder, echó de menos a los periodistas, echaban mucho de menos a los fans, que es una cosa también, que los pilotos reconozcan esto, echaban de menos, claro, la gente en las gradas, macho, es que era como un test, o sea, cada gran premio era como ir a un test, hermano, pero además sin periodistas y sin nadie, o sea, íbamos los justos. Yo me acuerdo que por equipo de prensa, de comunicación y marketing, iba una persona, una persona que yo me alterné con Federico Tondelli, ¿no? Había gente que tenía que trabajar desde casa y no hizo una sola carrera en todo el año, que es muy duro, es un trabajo muy gris y muy arduo, y bueno, fue un poco descafeinado todo, ¿no? Pero al final fue la alegría de ese año, ¿no? Pero al final fue un alegrón y no nos imaginábamos, además, que pudiera ser con Joan, para ser sinceros, porque en teoría le tocaba a Alex, pero bueno, Alex se hizo daño, empezó también el año ahí, bueno, fue un año complicado, Marquez no estuvo, Fabio cometió muchos errores de bulto, fue un año muy extraño, y en esta salió Joan, que nos pegó un alegrón de la leche, porque fue una pasada, y aparte, un Joan muy fresco, que corrió muy bien, corrió con mucha madurez, siendo uno de prácticamente los rookies, o sea, corrió, hizo lo que tocaba, y ganó el campeonato con muchísimo merecimiento, porque yo cuando escuchas a gente o a fans decir, no, pero es que claro, no estuve Marquez, Alex se hizo daño, ya es que cuenta todo, es decir, un campeonato, es una carrera de largo recorrido, donde tienes que controlar todos los factores, y el mejor, él le ganó a los que estaban aquí, efectivamente, porque para ganar, no te tienes que caer, para ganar, no te tienes que hacer daño, para ganar, tiene que estar todo bien cuadrado, y aunque haya ganado en una sola carrera, que bien pudieron ser dos, si no se cancela aquella de Austria, donde el tío iba muy fuerte, iba escapado, bueno, pues Joan demostró que era un tío con madera de campeón, que ya había sido campeón, obviamente, en Moto3, pero que tenía cabeza de campeón. Oye, ¿y cómo lleva Joan eso de haber ganado solo un gran premio, y que es algo que le echan en cara constantemente? Bueno, yo creo que le da igual, porque al final, lo que te queda en el libro rojo que tú y yo conocemos, al final, tu cara es la que sale en la hoja del 2020, ¿sabes? Entonces, eres campeón del mundo de MotoGP. Sí, pero... ¿Qué ganas? Nicky Hayden ganó dos, bueno, en el 2006. Pero que no le valoren, a mí me daría rabia, porque yo, ¿sabes? Por un lado, yo entiendo a los que dicen, oye, un campeón, que desde que es campeón, o sea, el año del campeonato, y después los dos siguientes, se ha ganado un gran premio. Yo entiendo esa crítica y yo entiendo que él diga, oye, al final, yo soy campeón del mundo, igual que lo fue como Kenny Roberts, igual que lo fue Nicky Hayden, campeón del mundo. Sí. Entonces, pero me imagino que él le gustaría que le respetaran más. Sí, pero ya sabes cómo va esto, Manu, al final, si tú no eres Valentino Rossi o no eres Mark Márquez, tienes ciertas dificultades para justificar que eres un tirote bueno. o que tiene el derecho a ganar un mundial. Contamos aquí esta parte del vídeo que, como habéis visto, Alberto habla de Suzuki, cuenta cómo es el espíritu Suzuki, cómo son los japoneses. Creo que es muy interesante, a lo mejor no es de moto, moto, pero es un poco para entender la mentalidad de los japoneses. Nos ayudará a entender cómo se manejan y cómo piensan incluso en las carreras. Todo eso se aplica en las carreras. Bien, paramos por aquí, empezamos otro en el que Alberto habla de sus años al lado de Jorge Lorenzo y dice cosas súper interesantes de la personalidad de Jorge. Ya lo vais a ver. Gracias.